Un buque se construye en bloques que posteriormente se ensamblan. Antes de hacerlo es preciso comprobar mediante un escaneado 3D que todos los elementos ajustan perfectamente entre sí. Cuando el escáner genera esos gigabytes de información, utilizamos la red 5G para hacer un streaming de datos que sube toda esta información a un servidor que tenemos en el Edge. Un operario conectado de forma remota puede ver la nube de puntos que se están escaneando en tiempo real en ese astillero y en varios otros astilleros. Un proceso que a día de hoy lleva días se hace al instante. ¡Gracias!